Hola mis amigos de las ventas de redes sociales, muy buenas tardes desde Cancún, Quintanao, estamos transmitiendo de la página de AMLO, Presidente Voto Maseo, los mando abrazos para todos. Pues ya el famoso corrupto de Anaya dice que salió huyendo de México, cuando realmente no vive ni siquiera en México, es un bola de corruptos, ratero, por eso tiene que seguir realmente que se investigue a ese famoso Anaya que se dedicaron a robar nuestro país con el PRIAN, sabemos quiénes son, tiene nombre estos prianistas. Amigos de mis redes sociales, compárteme, suscríbete a nuestro canal, benditas redes sociales Cancún.